Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los vídeos de expareja segunda semana de mayo. Libra, acá te presento el nuevo paño de tarot. Llegamos a los 30k de suscriptores, así que dije, bueno, vamos a hacer un cambio para que cambie también la energía. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucho más data. Y si tu luna y ascendente son Libra, este vídeo es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto, Libra? Ahí está. Bien, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba algún vídeo. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí algún Libra que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí, Libra? Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Después vamos a sacar Uyosen, así que dejamos en el costadito. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos a dar a sube. un montón de acá arriba otro del medio y uno de abajo listo así tenemos mucha data las haremos al final para completar la lectura vamos a dejar acá bueno, a ver vamos a empezar signos involucrados Géminis, Tauro Escorpio Pisces Libra, Sagitario esos serían los signos bien en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor de los enamorados acompañados del 5 de copas el 8 de copas el 7 de oros yo creo que esta persona claramente está sintiendo que se le está yendo un ser muy importante creo que no sé cuánto hace tiempo que te separaste pero es la energía que tiene ahora es de que él perdió algo muy valioso y que claramente más allá de la situación que hayan pasado esta persona realmente sintió que se fue como parte de él o de ella vemos acá puras copas involucradas en el área de sentimientos las copas son las emociones el amor los sentimientos me sale la carta de los enamorados donde más allá del tiempo que haya pasado la historia o sea lo que cuenta esta carta es que el corazón sigue involucrado por un hilo rojo por una energía una frecuencia que era de ustedes pero bueno se ve acá una situación bastante triste así que esta persona si hace poquito se separaron está pasando por una tristeza muy muy grande y bueno creo que está esperando a ver cómo evolucionan las cosas me sale la carta de la templanza que habla de las comunicaciones y está dentro del medio entre el corazón y la mente así que yo creo que esta persona está reprimiendo muchísimo las ganas de comunicación con vos de una manera muy muy fuerte en la mente me sale el cuadro de copas el rey de espadas invertido el mago y el carro entonces estamos viendo que su mente le está diciendo bueno empezá a accionar porque vas a perder esta persona por completo o hace algo o no sé acá está me habla mucho de eso de recuperar donde vemos acá que esta persona se hace ilusiones por momentos se mantiene distante diciendo no prefiero quedarme por ahora con la duda o prefiero esperar que las cosas se enfrían el mago me habla mucho de una persona que da por sentado que vuelve cuando quiere a tenerlo en cuenta ok y el arcano mayor del carro me habla mucho sobre que su mente está dispuesta a ir adelante es una persona que se siente preparada aunque por momentos esté cauteloso pero son los menos creo acá y en las acciones ojo me sale la fuerza el arcano mayor habla sobre agarrar coraje e ir para adelante después me sale la en alguna invertida o sea que todas las dudas que tenía no las tiene más me sale el rey de bastos habla mucho sobre la acción agarrar agarrar las riendas de la situación y ir para adelante y después me sale el seis de espadas invertido o sea claramente no se quiere alejar más esta persona quiere el regreso libro la verdad que yo veo con una persona que se acerca muchísimo me están teniendo muchas lecturas de reconciliación y creo que este también sería un buen ejemplo veo una carta muy importante de comunicación que es la templanza del lado de una persona que tiene mucha fe en sí mismo en sí misma que saben que pueden ir adelante que tomaron las riendas de la situación puede ser una lectura espejo liberal fíjate que agarrar lo que se adecua a tu situación bueno vamos a ver las cartas de Josén a ver que dice la participación nueva visión buenísima carta esta me encanta el cambio la rueda de la fortuna la conclusión llena de arcanos mayores Libra claramente esta persona quiere un acercamiento con vos la comparación es un arcano perdón es una carta que habla mucho sobre cómo esta persona está comparando y su vida actual con lo que se acuerda de lo que tuvieron juntos y lo que piensa que puede llegar a darse de mejor manera los amantes el mismo arcano los enamorados vieron que en diferentes decks tienen otro nombre Ryder White los enamorados acá los amantes en los Josén Egipcia Indecisión la amigabilidad es una carta que habla sobre las buenas intenciones que viene esta persona la confianza de darle para adelante cuando parezca y la totalidad el fuego la pasión todo junto el que se vea bien acá ponemos ahí así que Capri acá tiene que haber una acción bastante bastante contundente así como hay lecturas que digo que no ve acción que se mueva acá se mueve con un batallón te va así a la regular esta persona y si es que vos estás esperando una señal para ir adelante creo que es esta yo veo que hay reciprocidad veo muchas ganas de saber no sé qué acción tenés que dar para que esta persona vaya adelante quizás esté recontra rebloqueada de todos los medios bueno empezar a desbloquear si es lo que querés ¿no? es tu decisión está claro pero si buscas un momento propicio para algo es este el cambio de la rueda de la fortuna habla cuando a tu favor que sos el consultante se te va a dar esa acción que vas a realizar o que bueno pasa que aparece esta persona ¿sí? quizás ya apareció y bueno acá tenés la respuesta buenísima lectura Capri la verdad Libra perdón bueno dije Capri así que acá hay un Capri fuerte Capri claramente claramente si es Libra Capricornio también lo estoy recontrabiendo y la verdad que Libra más allá de toda la situación lo importante es que vos entiendas que esta relación nueva que viene a tu vida es como una nueva persona no no es o sea claramente no es una nueva persona pero si va a venir con sus nuevos cambios sus nuevos pensamientos y ojalá sean todos evolutivos porque la idea acá que vuelvan a conectar pero que se reinventen que empiecen de cero así que bueno nada buenísima buenísima lectura Capri dejame los comentarios que opinaste sobre esta lectura si conectaste si ya volvió si ya se comunicó se ve mucha acción Libra si todavía no te suscribiste a hacer la obra activa la campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos en el próximo video de Ex pareja segunda semana de mayo hasta luego